Este fin de semana en Maracaibo fue sometido a una operación quirúrgica el considerado mejor futbolista de todos los tiempos, el argentino Diego Armando Maradona. Fabiola Yaquinto tiene los detalles. A Diego Armando Maradona le realizaron una reintervención quirúrgica de bypass gástrico que resultó exitosa en la clínica Falcón ubicada en la ciudad de Maracaibo. El doctor colombiano Carlos Felipe Chaus fue el que lideró esta operación. Digamos esta reintervención es algo que lo manejamos con, como les digo, con bastante frecuencia. Entonces la recuperación es muy rápida, pero sí desde luego va a tener que estar un tiempo aquí en Venezuela mientras se acaba de recuperar. Se conoció que el astro argentino arribó a la capital suliana el día sábado para ser operado el domingo. Esto tras presentar una fístola gastrogástrica que le generó el incremento de peso. Hasta ahora, según los especialistas, se recomienda que el futbolista esté 12 días en la ciudad para su recuperación. Aseguran que se encuentra en excelente estado de salud y se espera que el día de hoy sea trasladado al hotel intercontinental de Maracaibo. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.